Hola chicos, que tal? Bienvenidos, este es mi grupo de Discord por si gustan entrar Contamos con una gran cantidad de chats de juegos de Roblox Contamos con chicos con códigos y zonas bits para ustedes, para Shindo También contamos cosas del TGX, contamos con scripts, contamos con soporte, pruebas, actualizaciones de spins y muchas cosas más Siguiente mi grupo de Discord chicos, en la descripción estará para que entren ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo video para el canal chicos Yo les traigo unos tops de mods decorativos para la versión 1.16.5 chicos Recuerden que todos los mods van a estar en una carpeta para que lo descarguen Y también estarán los nombres de los mods que estarán en este video chicos Para que igual pasen y los descarguen chicos, estará en la descripción Sin más que decir recuerden irse a mi grupo de Discord Recarganme un gato de like chicos si les gusta este video Y no olviden suscribirse si son nuevos Sin más que decir chicos ¡Entra video! Y bueno chicos, uno de los primeros mods que les voy a mostrar a continuación Lo vamos a ver por aquí Tenemos aquí unas cuantas sillas variedad de varias estructuras muy bonitas Decorativas para que jueguen en su Minecraft chicos Esos son unos diferentes tipos de asientos Y este primer mod que les voy a enseñar Se llama nada más y menos que Iron Eye Furniture Chicos, aquí viene una gran variedad de asientos De diferentes colores de maderas De tipos de lanas Tenemos un montón chicos Y variedad de varios modelos Que a ustedes les va a gustar Así es como se mira el personaje chicos Cuando se es sentada en una pequeña silla La verdad está muy padre Tiene muchas cosas, está muy variada Y la verdad está muy bonita en la parte decorativa para su casa chicos Bueno chicos, el siguiente mod que les voy a enseñar por aquí Tiene una gran variedad de cosas Como las estas lamparitas Tenemos varias mestas aquí chicos Como decorativos que se van a mostrar los ítems afuera Que esto está muy padre la verdad chicos Al igual que la estantería de libros Y al igual que el de las pociones Este segundo mod que les estoy trayendo chicos para el canal Se conoce como Moblocks Furniture chicos Así que está muy padre todo lo que contiene Por aquí podemos ver que tiene variedad Cantidad de colores de maderas Que nos encontramos por acá chicos Las mesas, las sillas, mesas pequeñas Los sillones estos que aunque no se pueden sentar Pero son como escaleras de lana Igual está muy padre Tenemos esta chicos que es como para poner en el piso Igual se me da muy bonito Se juntan la lanita por acá Este por acá chicos Tenemos muchas cosas también para formar Varias lámparas de diferentes maneras chicos Este vamos al siguiente Aquí tenemos una variedad chicos De bloques Este también es otro mod muy interesante chicos Que está por acá Ya que contiene una gran variedad de bloques Para poner Pues en la pared chicos Que ya no va a ser simplemente en la madera Sino que ahora si va a ser de un color más diferente Para ustedes La verdad está muy bonito Todo el color que está por acá chicos Igual tiene una gran variedad de ladrillos de colores O sea este mod contiene una gran variedad de bloques Y de diseños Muy pero muy padre chicos Este mod se conoce como Walls and Floors Que igual chicos les voy a mostrar por aquí Tiene una gran variedad de colores Diseños Y pues son cosas que tal vez salgan aquí en el micro chicos Pero cambia un montón de diferentes maneras Está la verdad muy bonito chicos Este tipo de madera A mi la verdad Yo se haría mi casa La verdad yo la haría de este color tipo madera bonito Y está tipo piedra madera No sé como llamarle chicos Igual aquí pueden ver los colores Como están distribuidos La verdad está muy pero muy padre chicos Y bueno chicos Otro de los siguientes modos que les voy a enseñar Es que está muy padre Poder armar aquí chicos Que podemos abrir esto Y colocar aquí unas cuantas cosas Por acá tenemos la vela Esta es como una especie de estantería chicos Bueno es más bien como una especie de base Disculpen la estantería No es una estantería Es como una especie de base De ángulo Por acá tenemos esta cosa chicos Que es como para colocar acá Afuera de nuestras casas Como si fueran unas tipo vallas de acero Y por acá chicos Nos contiene un jueguito Este Que de verdad se puede interactuar Este es el juego como del gusanito No sé si ustedes alguna vez lo han jugado en su Nokia Pues bueno chicos Este es un jueguito del gusanito Que se juega con las flechas Y aquí pueden ver que voy Pues moviéndome Y cada vez que consigo una bolita de esas amarillas El gusanito va creciendo Creciendo y creciendo Creciendo Es una decoración bonita para el cuarto Y aparte se puede interactuar Con la maquinita chicos Tenemos por acá chicos Otras escaleras de colores Por acá tenemos ya Una variedad de diseños De modelos De los bloques Tenemos como especie de columnas Tenemos como una especie de pared Pero a la mitad chicos Y por acá tenemos una variedad Chicos De cantidades de construcciones Que les va a gustar Al igual que implementa Unas cuantas mesitas Para que todavía Todavía se mire más bonito Todo esto Este mod chicos Que les voy a mostrar No es nada más y menos Que Se llama Mod Blocks Especial Blocks Chicos Y pues este mod Tiene una gran variedad De cosas chicos El MO Blocks Al igual que El Builder Craft Y adicional Este Este mod Les digo chicos Contiene muchas cosas Muchas cosas Aquí está la parte de las escaleras Este mod Que les acabo de mencionar chicos Este que se llama Mod Blocks Especial Blocks Este todavía no es chicos Este mod se llama Builder Craft Adicional Este Este les digo Que contiene Unas cositas Poquitas Pero igual Varea mucho Por el material La verdad Igual está muy padre Este mod Chicos Y pues por acá Vamos a ver otros mods Chicos Distintos Pueden ver que aquí Hay una variedad De cosas Tenemos una lámpara También son como estructuras De lamparita chicos Una mesa Una Esta es como una especie De vela en una En un vasito Igual tenemos una mesa Por acá Este Pues tiene muchas cosas Chicos Este mod Este mod Creo que si no equivoco Se llama Este Se llama Mod Blocks Decoración Este molde Decoración Viene por acá Varios bloques Este De color Muy blanco Pero porque son blancos Pues bueno chicos Aquí contenemos Unas tres tipo Paletas O ítems de colores Que podremos Creo que añadirle A los bloques Que se miran Como blancos Y dales un color A su gusto Chicos Este mod También está Muy padre El mod Recuerden Que se llama Mod Blocks Decoración Y por acá Les digo chicos Tiene varias vallitas Por acá Una especie De maceta Diferente Todo por acá Es como Como si fuera Mod Blocks Special Blocks Nada más que este Está como más Tipo Todo más blanco O sea Como que color Todo acá Y por acá chicos Les quiero enseñar Esta parte De los bloques Estos mods Por acá De las puertas Por acá Unas cuantas camas Esta de las puertas Me gustó mucho Ya que tiene una gran variedad De puertas Por acá Podemos verlo chicos Las puertas De hecho Cuando las juntas Hay unas que se abren Al mismo tiempo Y otras Como otras no Por ejemplo Estas se abren igual Y estas se abren Por separado Estas son Puertas Que se deslizan Por acá Estas son otras puertas Diferentes Estas puertas Me salen igual Y bueno chicos Aquí tiene una gran variedad De puertas Estas puertas Que son como de acero Se abren Ya saben Con la especie Palanca O con una especie Botón Esta es una puerta Que se desliza Y estas se abren Al mismo tiempo Como si fuera Un supermercado Que igual está Muy padre chicos Muy padre la verdad Por acá tenemos Otras puertas También acá De vidrio Son las que más me gustan Por acá Y bueno chicos Y estos materiales Que están viendo Aquí una gran variedad De bloques De diseños Como para hacer Una casita Con su techo Las bases Todo por acá Que están viendo Este mod Ahora si lo podemos ver Que se llama M.O.Blogs EspecialBlogs Chicos Que contiene una gran variedad De estructuras Diferentes Como para poder personalizar Y ser como una casa Y que se mire un poco más Realista chicos Todas estas cosas Y otro mod chicos Que también les va a gustar Es este Que es la parte de la cocina Que tal vez mucha gente Lo conoce Y este mod Para que la gente Que tal vez no lo conoce O si lo conozca Este mod chicos Se llama Cooking for Blocked Head Y bueno chicos Este mod Trae variedad De la parte de cocina Como verán Que tenemos por acá Una estufa Y de hecho Podemos interactuar Con la estufa Igual Y poder meter aquí Unas cosas Meter este Por acá Algunos especies de trastes Y podemos cerrarlo igual Con clic derecho Y tiene animación Que eso es lo bonito chicos Tiene la animación Podemos dejar aquí Unas cosas Y se va a ver Lo que estemos colocando Esto es lo que me gusta mucho Al igual que el refrigerador Si metemos cosas Le damos clic derecho Podremos ver Lo que contiene Dentro del refrigerador Esto del Cooking for Blocked Head Igual está muy padre Porque tiene La parte de animaciones Y este es un mod Muy bonito Para la parte decorativa Chicos Así que pues Igual Para que lo descarguen Chicos Recuerden que todo Va a estar en la descripción Y otro mod Que no pensaba meterlo Y que fue de pura coincidencia Y que les voy a enseñar ahorita Donde trae esta bestialidad De una PC Gaming Chicos Acá todo bien padre Y unas gran Unos cuadros bonitos Todo lo que contienen Por acá Que están viendo Acá en pantalla chicos Como en la introducción Este mod Lo miré En unos comentarios De un youtuber Y la verdad Me dio interés De buscarlo Porque dijo Oye Vendría bien Que te hubieras metido Este tal mod Lo investigué Y yo me quedé Como loco Chicos Está hermoso Este mod Y este mod chicos Que les voy a enseñar Y tal vez no lo conozcan Se llama Nada más Y menos Que Pues Tiene varios nombres Que contiene Todos esos mods Este Ahora les digo Cual es en la descripción Chicos Pero contiene este mod Las lámparas Decoraciones Todo lo que miran Por acá chicos Todo lo que miran Por acá Estos mods Que están acá arribita Todo esto Si no me equivoco Los contiene Este mod Que disculpen chicos Si no me acuerdo Pero igual En la pantalla Va a aparecer El nombre del mod Chicos Nada más que esta vez Si se me olvidó Pero esta pestaña Que ven por acá Es lo que contiene Todo este mod O sea Viene con un montón De lámparas De luces Por acá Tenemos decoraciones Por acá Muy bonito Los cuadros Todo 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 Por acá chicos Una variedad De decoraciones Como para hacer Esto si es como Un mod más Para la parte De decoración Pero como más Moderna Ya que contiene Por acá Unas escaleras Esta es como De especie De techito Que ponen Allá arriba En las casas Modernas Actuales Por acá Las puertas Estas de totalmente De cristal Que igual Está muy padre Chicos Y por acá Tendremos Unas especies De fogatas Pero más Más Modernas Igual que las puertas Tenemos por acá Una pequeña tumba Decorativa Y bueno chicos También tienen Gran mayoría De cosas Como por acá Los cuadros Todo lo que ven Por acá chicos El estándar de libros Esta si es como Más parte decorativa Chicos Al igual que el baño Tiene una especie De ruido Que lo acaban de escuchar Hay unos que si pueden Interactuar y hacer sonidos Y otros como que no Simplemente es la parte De decorativa El igual está muy bonita Porque viene con las plantas Les voy a recordar Con especie De peluches Viene por acá chicos Más decorativo Con las plantas Les voy a repetir Por acá Y la verdad Lo único que a mi me gustó Bueno me encantó todo Pero lo que más me encantó Y cuando descubrí Todo esto Fue la PC Gaming Obviamente es puro diseño No se puede interactuar Y jugar como la maquinita Que está hasta allá al fondo Y bueno chicos Vamos a iniciar Otro mod Que me gustó mucho También Tenemos aquí Como unas que trabajan Como especie Tipo redstone De base acá Con una Antorchita de redstone Las de bambú Que esta es mi preferida Chicos La de bambú Está muy padre Como se mira Toda esta estructura De los puentes Y este puente Me gusta más Como que le queda La parte de las montañas Pero aunque se mira Un poco peligroso Cuando cruzamos aquí Pero igual El mono no se cae Y no recibe daño Nada al pasar al caminar Así que Los puentes son seguros Estos Y no les va a pasar A su personaje Igual Está muy padre Chicos Para poder ver Como está la parte De la iluminación Chicos Verán que aquí tenemos Varias lámparas Para poder interactuar Algunas ya cuando las colocas Ya están como que Encendidas Y este Este se prende Con la parte de redstone Chicos Una lámpara moderna Para poner De redstone Nada más buscamos Por acá chicos Redstone Ahí está Podemos colocar cualquier cosa Chicos Con la función de redstone Y van a prender También tenemos Lámparas colgantes Por acá chicos Y la verdad Está súper genial Este mod Les voy a repetir Que este mod Ya lo contiene No solo Que igual Es el que aparece En pantalla Que vieron En la introducción Del video chicos Y aquí pues Viene variedad De cosas Al igual Para decorar Y bueno chicos Y otra cosa Que por acá Por último Tengo en la parte Del mod Para que les vaya gustando Este igual Contiene la parte moderna Ya este chicos Este mod Que les voy a enseñar Por acá Este Tiene por acá Varias basecitas Decorativas Pero parte Muy modernas Como las mesas Mesas con flores Por acá tenemos Unos refrigeradores Sillas igual modernas Sillas más pequeñas Sillones largos Y etc Chicos Por acá podremos ver Todo el tipo De diseños que nos trae Para nuestra parte En casa moderna Al igual que unos espejos Por acá O unos cristales Que igual se ponen En la parte del techo Al igual que una Un Un Que creo que es Para bañarse este Si no me equivoco Una Especie Regadera por acá Y un bañito Que nos podemos No se puede meter Al igual Pero es como una especie Decorativo chicos Igual Nos vendría muy bien Para nuestras casas Les digo que hay unos mods Que si se pueden interactuar Con las cosas Y otras son como Más parte decorativa Chicos Pero igual Se mira muy bien Algo para decirles chicos Para que no les pase Cuando jueguen A este mod Pueden ver que Algunos bloques Se pueden llegar a buggear Por el momento No hay ningún bloque Buggeado Saben que el bloque Buggeado Son los que salen Como bloque Morado con negro Les recomiendo Que para que desaparezca Ese bug de los bloques Pueden hacer como Una recarga De juego O sea como que Activarse los gráficos O ponerse un texture pack Y removerlo Para que el minecraft Haga como una especie Y después desaparezca Ese bug del bloque Chicos Como glitcheado Por ahí Así que eso Pasa a los mods Aparte de que Es una versión nueva Y apenas están transcurriendo Pues son algunos errores Ya que son betas Y bueno chicos Sin más que decirles Espero les haya gustado Todo este video Por acá Y recuerden chicos Regalame un gato like Que la verdad Me tardé bastante Bastante haciendo Todo esto en la noche Preparando un mapa Como más decorativo Chicos Y preciarles un poquito Que se me andaba olvidando Por acá los mods De las puertas Acá tenemos el mod De las puertas chicos Que se llama Mac Doors Y también tenemos Por acá las Embridge Craft Que viene siendo Por acá las sillas Y diferentes estructuras Diferentes de piedra Y otra más Que por acá Estaban viendo al fondo Este mod Que están viendo por acá Que es como Más tipo metálico Este mod se llama Mapper Base Que contiene Nuevos minerales Nuevas estructuras de metal Y herramientas Que igual son pesadas De metal Pero un poquito Más mejor que el hierro Chicos Así que bueno chicos Espero les haya gustado Tu video por acá Recuerden Regalame un gato like No olviden suscribirse Y muchas gracias chicos Por todo su apoyo El día de hoy Y nos vemos Hasta otro nuevo video Y por decirles Última vez Gracias por los 4200 suscriptos chicos Y ahora si me despido Y nos vemos De otro nuevo video chicos Adiós ¡Suscríbete!